Estamos aquí en charla guitarrera Nuestra segunda parte del vídeo Hecho así no sé por qué, pero es así solo ¿Vale? Segunda parte Estamos hablando de amplificadores Hemos hablado de tipos de amplificadores Sus pros y sus contras Para verlo, mirar en el vídeo anterior Te pondremos por aquí el enlace Sí, en la cara de Felito En la cara de Felito Tocadme aquí y podrías entrar al vídeo Seguimos aquí con D-Romain Y ahora una de las cosas Que hay que tener en cuenta sobre el amplificador Lo muy importante, potencia necesaria ¿Qué potencia necesitamos? Aquí la gente Se sobrepasa Siempre, siempre Y sobre todo con las válvulas Gente con amplis O con etapas de mesa buggy La famosa 290 180 vatios de válvulas O sea, ¿dónde vas animal? O sea, si no lo vas a poder poner Ni en un estadio con 50.000 personas Que el micro no te asume Tan cantidad de volumen Es que no te lo asume O sea, este micro Asume mucho volumen ¿Sabes? Aguanta mucha presión Pero es que no te aguanta A 180 vatios O sea, ni de coña No te aguanta a 150 transistores Como para aguantarte A 180 válvulares Como rangos generales Yo creo que habría que ver Que potencia necesitaría Un válvular Para un válvular Yo creo que en directo Yo creo que con 50 Y vas muy sobrado Hay gente que afirma Y estoy seguro Con los famosos estos Los Orange Los Dark Terror Los Tiny Terror Hay que probar mi review Exactamente Que también, por cierto Podéis ver el vídeo De la review De Orange En la cara de Felito O los Black Heart Estos famosos De 15 vatios Sí Que con 15 vatios Han tocado en salas Para 100, 200 personas Dices, vamos a ver Para una sala de 100 Lo entiendo Pero es que para una de 200 Ya te vas a microfonear No tiene sentido No tiene sentido Meterle más potencia Como mucho Yo diría 50 vatios Como mucho Transistor Yo creo que 100 150 quizás Yo te diría Que hay incluso Hasta 300 Porque Como el pico de potencia No es tan alto Como el de las válvulas Por eso la gente dice No, es que los vatios De las válvulas Suenan más Que los vatios De los transistores No, no suenan más No suenan más Lo que pasa es que Tienen un pico De pegada Mucho más alto Que el de los transistores Lo que dijiste antes Que para empezar Lo de la etapa de corte De aquí hasta aquí Suena bien Y a partir de aquí No suena Tan sencillo Como Si vas a tener que tocar A la mitad 300 La mitad son 150 Yo siempre pongo Pongo el mismo ejemplo Tengo 150 vatios De híbrido De Randall Con una 412 Recta De buguera Concretamente Que da un volumen Enorme Tiene una sensibilidad Muy alta Los conos Y dan una cantidad De volumen Brutal No paso el volumen Del 4 Y necesitas pasar No Lo paso Y no Pero es que mi local Además tiene casi 35 metros cuadrados Que es que es media casa Y está condicionado Y demás Y es que si lo paso De ese volumen Me como el batera Y eso que mi batera O la piza Es un animal O sea Es un puto animal Te saltan Desde una punta Del local A otra Trozos De baqueta O sea A mi me han dado En la gafa Trozos de madera De lo fuerte que le pega De lo fuerte que le pega Y me lo como Si subo más de ahí Por no hablar De que me como también Al bajo Me como las voces Y eso que de equipo de voces Llevamos 800 vatios Y me como Lo que me echen Casi nada Aparte Una cosa muy importante También Siempre Tocar al volumen Más bajo posible Cuidad vuestros oídos Odio a la gente Que utiliza los tapones Si lo llamo tapones Yo no los llamo auriculares Los violorejas Estos Eso es lo peor que hay Compraros unos cascos buenos Sobre todo si escucháis música A diario O en los monitores Y siempre a un volumen Moderado Cuidad vuestros oídos Son las mejores herramientas Que tenéis Cuidadlos Para todos los músicos Luego tenemos gente como Paul Gilbert Del cual hemos estado hablando antes Que tiene los oídos jodidos Y tiene que andar Con los casquitos Que si Lo ha llevado a un punto De que es su imagen Pero inicialmente Se los puso Porque tenía Las vejas Reventadas De tanto volumen No digo más Pobre chaval Vatios De Moderado Realmente aquí Te da igual Porque esto es más Por la etapa de potencia Lo que tenga Pero básicamente Lo mismo Va a depender Que si te compras Una etapa transistorizada O va a depender Que si te compras Una etapa volvular Hay etapas transistorizadas De la marca Matrix Por ejemplo Que tienen muchísima fama Por ejemplo Se compraban mucho Junto con los Axe Y con los Kemper Pues son etapas fantásticas Súper planas Muy caras Pero muy buenas O la Rocktron Que también tienen Bastante buena fama O lo mismo Ves las tapas Valvulares De Peavy De Mosvalve Depende de lo que tú quieras Personalmente Prefiero una transistorizada Ya que con un previo Se supone Que si quieres Multitud de cosas Lo que quieres es Que saca el sonido Del previo No de la etapa Mi opinión Hay etapas de potencia Como la de VCT Que babeo O sea La escucho y babeo Pero Depende de lo mismo También de gustos Y de lo que busques En mi opinión Etapas híbridas No he visto Bueno No hay etapas híbridas Me quiero decir ¿Y en amplificadores híbridos ¿Cuántos vatios? Ah En amplificadores híbridos Yo diría Que también depende Porque hay híbridos Con previo transistorizado Y etapa valvular Y híbridos de previo valvular Y etapa transistorizada Que son los más habituales Digo lo mismo Si la etapa es valvular 50 vatios Si la etapa es transistorizada Hasta 300 Más de 300 Como muchísimo 400 Como puede tener Warhead O el V2 de Randall O alguno así Pero porque realmente Los puedes aprovechar No porque Ah Tengo 400 vatios Ja 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 Que bueno soy No Aprovechales Si no Les vas a aprovechar Es tontería Es tontería Otra cuestión Que ten en cuenta A la hora de Un amplificador ¿Qué comprar? ¿Qué compramos? ¿Un combo? ¿Un stack? ¿Un rack? A ver Hay mucho mito Alrededor de esto Porque hay mucha gente Que piensa que Un stack Suena mejor que un combo Y no tiene por qué ser así No tiene por qué ser así Porque todo va a depender También de Aquí Hay que admitir Que un stack A nivel Todo Es lo más Visualmente Guay que queda Sobre todo Si tienes Dos 4 por 12 Exactamente Siempre es con los dos Con dos Queda Con dos Ya Pones Yo mido metro 90 Pero yo me pongo Al lado de un stack De dos 4 por 12 Como el que tengo En el local Con Tenía mejor dicho Con mi anterior compañero Y los dos cabezales Y molas que te cajas Que da que te cajas Queda que te cajas En el vídeo Del mi overdrive Tenemos el stack Montado Con dos pantallas Una Marshall Una buguera Y tenemos un Pibi y un Y mi Randall Y queda que te flipas Lo malo Transportarlo también Exactamente Yo si estoy tan recto Es porque tengo una contractura En la espalda En este caso Ha sido por trabajo Pero mover 60 kilos De amplificador Tampoco ayuda No ayuda Un combo Yo un combo Creo que te da Lo bueno De Realmente Es que dos doces No necesitas Lo muchas veces Más Para Para tocar Tío Es que A ver Aquí entra El tema De que el combo Este también bien construido He visto combos Por ejemplo Defender Que me gusta más Como suena el combo Por ejemplo El famoso Blues Junior Defender Suena genial Pero ha habido gente Que ha separado Lo que es el cabezal O sea Lo que es el amplificador Lo ha sacado Y lo ha convertido en cabezal Que dices No has modificado el ampli Y el ampli suena igual Y han puesto una pantalla aparte Y no suena igual Las resonancias De las cajas Son muy importantes Y la gente Normalmente tira A comprarse Un cabezal Tremendo Pongamos Yo que sé Un diésel ¿Sabes? Y luego les ves Como una etapa Vamos una pantalla Perdón De Beringer De mierda O de buguera Como es mi caso En mi caso Tengo la buguera Y lo digo claramente Porque no podía adquirir En ese momento otra Pero si pudiera haberme pillado Una Marshall 19-60 Con Greenbacks O con Celestion sube de 30 O me tiro el moco Y me voy a unos Eminence ¿Sabes? Pues hubiera cogido eso Pero en ese momento Mi economía era lo que permitía Me cogí eso Y estoy contento He aprendido a sacarle sonido Pero Si te compras un cabezal bueno Ponle también una pantalla buena Porque las pantallas He visto pantallas 1x12 Buenas Sonar mucho mejor Que mi 4x12 O sea Más grande No es mejor ¿Y un rack? San rack No digo más No digo más Rocktron Voodoo Valve No digo más Lo metes ahí todo En una cajita El rack Y ya está Te metes Y tienes todo Una etapa pequeñita De 100 vatios Que tampoco te hace falta mucho más Como la En este caso Rocktron también Por ejemplo Las etapas de Rocktron Creo que hay de 100 Y de 300 vatios Baratita Te metes un previo También de una unidad de rack O de 2 Como el Axe O el Rocktron Voodoo Valve El pod famoso Que tú tienes un buen pod Que nadie entienda por pod El pocket pod De mierda De riñón ¿Vale? Eso no Eso es una puta mierda Hablando en plata Vamos a modelado Bueno No a las típicas pedaleras De 50 pavos Estamos hablando De que tú tienes un previo ¿Cuánto cuesta el Line 6 que tienes tú? El Line 6 ahora Costará Por sobre 700 800 pavos El Rocktron Voodoo Valve Anda también por ahí Todos andan Están en esos rangos Luego están ya los Axe Y esas historias Que ya son Por ahí Pero bueno Otro tema Luego te vas a Axe Que ya te puedes Te puedes perder Por ahí Pero Los Racks te dan la facilidad De que Con una pedalera MIDI Una muy sencilla ¿Te acuerdas aquella Que hice la review también? Una pequeña review De la Disaster Area Sí Fue una de las primeras reviews Que hice Era una pedalera MIDI Súper sencilla Tenía 3 botones Uno era Podéis programarlo Para presets O para bancos Como tú prefirieras Te permitía subir Y bajar Nada más Pero Si usas pocos efectos Y pocas historias Como tú y yo Te preparas El preset Del solo El preset De la rítmica El preset Del limpio Y arriba Ahí está Que tienes partes En las que quieres Pasar del solo Al limpio Pues te duplicas El preset Al siguiente Y en vez de tener 3 Tienes 4 Como mucho Van a ser dos toques Al mismo pedal Te quitas Bailar Claque 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 Yo tengo pedalera Por tener algo O sea Y lo digo así de claro Tengo pedalera Por tener algo Porque si no como mucho Tengo Y ya a veces ni eso Porque utilizo El propio canal de distorsión Lo utilizo también Como limpio Bajo el volumen De la guitarra Y quito el overdrive Y ya está Dinámica pura y dura Y fuera Pero tengo puerta de ruido Que está de continuo Tengo un afinador Que le tengo Para afinar Nada más Cuando necesito afinar Piso Afino Se deja de oír Vuelvo a pisar Ya sueno Tira millas Como mucho Que vas a tener Un delay Y un guagua Pues te pones El delay y el guagua El resto de pedales Si es que los usas Te los pones encima Al ampli Caes también Y a correr Te quitas Bailar claque Te quitas Todo Y yo he sido De esas personas Que llevaban Diez pedales En la pedalera Hasta que te das cuenta Y el rack Es que te lo quita todo Lo tienes todo ya metido Volvemos a como Que realmente No es el tema De que trae el rack O no Sino que el rack Es una caja Tienes El rack La tapa de potencia Y si es que quieres poner Algo más o no Pero si no Solo se les da una cajita Como mucho Le vas a poner Un acondicionador De potencia O un multi efectos Aparte que tenga Un efecto concreto Que tú quieres Hay gente Como David Thousand Que lleva Si sus amplificadores Mesa Que creo que llevan Un longstar Y un Rothking O un triple rectifier Alguna bestia de estas De megavatios Y luego lleva Un acce para efectos Y lleva un par De unidades max Más Para sacar Otros sonidos Distorsionados Otros sonidos Con efectos Y tal Que es un tío Que le da igual Porque tiene pasta Para ponerse equipo Y con una pedalera midi Cambia pedales Cambia efectos Cambia ampli Cambia todo Vale Pero de normal La gente no puede hacer esto El rack lo que hace Es facilitarte la vida Eso lo es El rack Está más potenciado Se acabó En un cabezal con pantalla Ya sabes que cabezal con pantalla Y un combo es un combo Yo creo que para un local Una cosa así Con un combo Te basta y te sobra El rack Si dieras concierto Y dices Quiero parecer más guay Realmente es que tampoco lo necesitas Yo creo que en este aspecto Lo más cómodo Y lo más sencillo Para todo es el rack Yo soy muy fan del rack Primero porque Puedes cambiar cualquier pieza En cualquier momento Sí Dices Coño Tengo una etapa transistores Si tienes un combo O tienes un stack O tienes un tal Tienes que cambiar Todo el amplificador En este caso Dices Coño Tengo una etapa Mosvalve Una etapa Pivi Valvular Voy a probar una de las matrix Coges Vendes tu etapa de válvulas Te compras la etapa matrix Sigues teniendo el mismo previo Con el que puedes sacar Infinidad de sonidos Sea analógico Como es el mío O digital Como es el tuyo Puedes sacar lo que quieras Te lo ajustas Y tira Y tira Es que con cualquier previo Que sea digital O analógico Controlado digitalmente Como es el mío Puedes sacar cualquier sonido Pero cualquier sonido Es como si te compras El Mesa Boogie Raskin Tienes todo Y fuera Y ya está Y ya está Y tienes todo Y suenas a Marshall Suenas a Mesa Suenas a Pivi Suenas a lo que te salga Del coño Lo malo del Rask Es el precio Normalmente no son baratos Pero bueno Normalmente No son baratos Pero la versatilidad Que te dan Es infinita Otra A la hora de comprarlo Yo creo que es la La mejor opción Luego tiene otro Contra muy importante Para mucha gente Que no controla mucho El tema de edición Y es que son Difíciles de configurar Seamos claros A no ser que sea Un previo valvular Como el famoso Engel Este Que tiene canal limpio Canal distorsionado Que al final es un previo De amplificador Común y corriente Que si tienes los controles Como si fuera un ampli Y ya está Al final ¿Para qué quieres eso también? Para eso te compras Directamente el cabezal Y fuera Es mi opinión Que hay gente Que ojo Que suena muy bien Ese previo Y no digo que no Pero me parece Un poco absurdo Ese previo No lo sé Pero Es mi opinión Y una de las últimas cosas Que yo creo que hay que tener en cuenta Ahora de comprar un amplificador Mirarlo O pensar Es ¿Qué uso le voy a dar? Es lo que habíamos hablado antes Directo Estudio ¿Qué quieres hacer con él? Porque Si vas a estar en casa tocando Yo creo que Un 412 Con un cabezal así No tiene mucho sentido Así estoy yo ahora O perdonas Así estoy yo ahora O si eres un estudiante Que no tienes mucha pasta Dirás Me voy a estar Ahogando Y no me salgo con los colegas No puedo hacer nada Para ahorrar Para estar amplificando Creo que no puedo usar en casa Hay que ver yo creo que En ese aspecto ¿Cuánto dinero tienes? Donde puedes tocar Exactamente Donde puedes ¿Qué vas a hacer? Es que son muchas cosas A tener en cuenta Claro No soy un tío De un concierto Si no vas a dar concierto No vas a De media A enseñar mucho Pantalla y cabezal No te lo pienses No lo compré Es que es tontería Yo Sí que tengo pantalla y cabezal Es decir Que Me decidí por ello Porque lo pillé De una forma muy económica Porque pillé la pantalla Además de oferta Y pillé el cabezal En mi caso De segunda mano Y tiradísimo de precio El cabezal nuevo Costaba 700 euros Joder Yo lo pillé muy barato No voy a decir el precio No voy a decir el precio Porque Además tengo un colega Que se ha comprado ahora mismo El mismo cabezal Aún más barato Si te digo que Mi Randall Se lo ha comprado Por 160 euros Puesto en casa Joder Claro Es un ampli Que la gente no conoce Y que O lo vendes tirado de precio O no te lo compran Pero es un gran ampli Es un gran ampli Pero Yo en mi caso ¿Le estás dando uso en casa? ¿Realmente? Yo sí Porque al ser De etapa transistorizada Puedo ponerle a volúmenes muy bajos Pero también tengo un colega Que se compró Un Engel Powerball Pedazo ampli Valvular entero ¿Entero? Sí, sí Me encanta hacer esto Sí, sí Es que Se me cae el cigarros Y se compró una 4x12 Con V30 ¿Qué pasó? El colega este ya es mayor Cete Y por desgracia Parece que A medida que la edad avanza Las obligaciones avanzan Y eso de Tener una casa Y tener que pagar cosas Te quita de ensayar Te quita de muchas cosas Y es algo que Nos pasa a la mayoría De nosotros Yo ahora por estudios He tenido que dejar Mi local He tenido que Traerme todo el equipo Para casa Porque no voy a estar Tiempo en el local Tengo que tocar Solo en casa En mi caso No es problema No es problema Tener el cabezal Y la pantalla Porque Además de que tengo Como ya te comenté La terracita un poco adecuada Puedo ponerle Incluso a cierto volumen No pasarme tampoco Porque Bueno Hay un patio interior Y no quiero que me maten Los vecinos Y retumba Pero Ahora el colega Está en cuestión Lo que hizo fue Comprarse Un Un ampli Creo que el Blackstar este De un vatio Sí Y con eso es con lo que toca ¿Qué tienes ahora? Un cabezal de mil pavos Y una pantalla De cuatrocientos Quinientos pavos Parado en casa Sin hacer nada Sí Además Esos amplis Hay que encenderles Porque los amplificadores En concreto Los condensadores Con el tiempo Se secan Tienen que funcionar Si no funcionan Se estropean Todos los aparatos electrónicos No solo los amplificadores Ahora supongamos Que entonces yo no soy Diego No tenemos la casa de Diego ¿Realmente tú ¿Crees que alguien Con un cabezal de pantalla En casa lo necesita? Si no tocas en directo No No Para nada Para nada Es más Te vas a dejar una pasta En un cabezal y una pantalla Cuando te puedes comprar Un pod Como el tuyo O un Voodoo Valve O un Axe Por el Incluso Axe De la primera generación Que no son tan buenos Como el Axe FX2 Del copón ultra De super mega guay Del carajo Que hay ahora Pero te va a dar Un sonido muy bueno Que te lo puedes comprar De segunda mano Relativamente bien de precio Porque te lo encuentras Por entre 800 y 1000 euros De segunda mano Y puedes grabar De forma silenciosa A cualquier hora En cualquier sitio Sin molestar a nadie Exactamente Si te tienes Que ir por lo que sea Cuadra Yo por ejemplo Voy a estar con estudios No voy a tener mucho tiempo Pero Llamo mañana a mi batera Oye que tengo Dos horas libres hoy Que ha cuadrado Que tengo ahora libre Quedamos y tocamos Venga va Me cojo mi rack Me cojo lo que sea Me voy a mi local Me enchufo a la mesa Me enchufo a mi pantalla Me enchufo a lo que haya por ahí Que me puedan prestar Con mi guitarrita En la otra mano Con un cable Pum Pum Afino Y a tocar Y me tengo que ir a casa otra vez Joder pues nos ha quedado Este tema a medias A ver si Esta semana Que igual tengo unos ratitos La voy acabando Aunque sea a las 3 de la mañana A tu vecino se la suda Se la suda Que estés tocando O sea se la suda Porque si me dices Que te tocas con una acústica Que todavía pueda dar algo de ruido Todavía Pero una eléctrica Por favor O sea Se la suda a tu vecino Y en tu casita Con tu rack Te has montado Todo Un combo El combo Si es grandecito Para ensayos te vale También Un combo grande ya en casa Es un canteo Pero un combo pequeñito En casa también te da la vida Un combo pequeñito Si que lo veo muy útil Por ejemplo Uno de 5 vatios Valvular Por ejemplo O de 20 Transistores También está muy bien Porque además Tiene una ventaja muy grande Tu te compras por ejemplo El Black Star este De un vatio O de 5 Me da igual Te le llevas Vas a tu local Pesa poquito Vas Ensayas Vuelves Pero dices Coño Y en casa Con que toco Si yo me quiero grabar Con esto Hay loadbox Super baratas La famosa Hugues and Kernel Redbox Es un atenuador de potencia Y a la vez Simulador de pantalla Te lo coges Que te cabe dentro De la propia caja Del combo Que es que no tienes Que poner nada aparte Quitas El altavoz Metes un cablecito De la etapa De la salida Del altavoz A la cajita Que es una cajita así Más pequeña que un pedal Un cable a tu ordenador Y te puedes grabar También en casa Si son las 3 de la mañana Que tus vecinos Ya te permiten tocar Porque es una hora adecuada Quitas el loadbox Es cambiar un cable Y a sonar Y ya suenas Por el altavoz Y ya está Y ya está O sea Para casa Realmente Puedes desde lo más barato Porque yo he visto Yo empecé tocando en casa Con una pedalera Zoom G1 Más mala que la madre Que la parió Que me costó 50 pavos Un cable Y estos auriculares Y yo más feliz Más feliz que todo También tuve un Marshall MG De transistores Que horror De amplificador Y como era de transistores Podía tocar Aunque era de 100 vatios A un volumen moderado En casa Y sonaba muy bien Para casa Luego ya Si te ibas al local Ya se veía Lo que había de verdad Ahí dentro Pero Pero para casa Pero para casa Te servía Ya está No necesitas más Para casa realmente Desde 60 euros Puedes tener equipo Hasta lo que te quieras gastar Por eso chavales Cuando miréis un ampli Tenéis muy en cuenta Todo esto que hemos hablado Porque Muchas veces Hace la ilusión Tener un bicho de reco en casa No tienes dinero Entonces tontería No le vas a dar el uso Es tontería No vas a poder tocar en casa Si a lo mejor Tocas la mayor parte del tiempo en casa Claro Yo es que Ya te lo comenté Que me estaba planteando Mirarme el Torpedo Life Para casa Porque Sí El Randall está muy bien Pero Aunque sea a las 3 de la mañana Por más que pueda ponerlo Volumen bajo No puedo tocar con él en casa El previo me gusta Para grabar Sí Pero El Randall también Y me estoy planteando Pidarme Esa pieza de equipo Que No es barata Tampoco Pero La tengo en casa Y si algún día Decido grabar Por ejemplo Aquí en mi casa Grabo a veces a otras bandas Ojo Es que con plugins No me gusta Vale Tráete el cabezal Tráete el cabezal Te enchufo al 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 Torpedo El Torpedo Lo meto a la interfaz Y ya puedo tocar Y ponerte el volumen Y los ajustes en el ampli Que te salga de ahí Y sacamos el sonido Que quieres exactamente Entonces Hay mil cosas Para tocar en casa Pero mil cosas Y cada día más Porque Gracias a Youtube Están saliendo a la luz Montones y montones Y montones De guitarristas De dormitorio Que tocan de vicio Que tienen Un sonido súper profesional En su casa Con un equipo Relativamente barato Te quitas Micros Te quitas Cables Te quitas Ruidos Te quitas Todo Y luego tocas Con el cabezal Que te salga de ahí O el previo Exactamente Y ya está Y ya está Y además tienes Miles de opciones Dentro de esos cacharros digitales Para sacar el sonido Que te salga de ahí Con la misma contra De siempre Cacharro digital Muchas opciones Difícil de configurar Para sacar un buen sonido Pero cuando sacas Ese buen sonido Suenas como te da la gana Exactamente Volvemos a lo mismo Que tenía Los pros y los contras Del modelado Son exactamente Los mismos Así que chavales Yo creo que Después de esta De este último Dato Yo creo que Es bastante Difícil Que nos haya quedado Algo claro La solución Al final Es invertir En modelado Lo tengo Más claro Que el agua Por más que lo sea Al que no le guste Que no lo quiera escuchar Modelado Si porque Vamos a ver La vida cambia Sabes Y yo hace unos meses No iba a pensar Que tendría que dejar El local Por estudios Pero así ha sido Me ha tocado Dejar el local Que pasa que ahora Voy a tener Un mostrenco De 60 kilos De amplificador En casa Que a mi no me preocupa Porque lo puedo usar Pero yo he comprado Un híbrido Pero alguien que se ha comprado El Engel Powerball Que tienes Invertidos en equipo Casi 2000 euros Que igual hasta Se te estropea Como no le uses Para que Cuando puedes invertir La mitad Y decir Coño Hoy tengo un ratillo Para tocar en el local Me voy Coño Quiero grabarme en casa A las 3 de la mañana Voy Ya está Si al final Es modelado Si o si No te queda otra Ahora mismo Puedes recurrir A los amplis Que hemos comentado Pero a no ser Que estés muy seguro Muy seguro De que vas a poder Sacarle partido No merece la pena No merece la pena No merece la pena Así que chavales Esperamos Vuestros comentarios Exactamente Cualquier cuestión Que tengáis Dejadla en los comentarios Porque Vuestras dudas Impresiones Lo que se os venga A la mente Si queréis contradecirnos Contradecirnos Pero contarnos Vuestras experiencias Lo que os venga Por la mente Exactamente Vale que Tanto Felito Como yo Somos bastante polémicos Con nuestras opiniones Por suerte Coincidimos en muchas Salvo el Lean Biscuit Salvo el Lean Biscuit Claro Pero Somos Gente que hemos podido Probar un montón De amplis Que hemos podido Probar un montón De situaciones Que hemos probado Tanto en estudios pros Como en estudios de casa Como en locales de ensayo Como en bolos grandes Como en bolos pequeños Hemos probado equipo Un poco de todo Desde guitarras Muy baratas Hasta guitarras Muy caras Pedales muy baratos Pedales muy caros Amplis muy baratos Amplis muy caros Y por suerte Hemos salido escaldados Ya sea por A o por B De que es lo que merece la pena O que no Porque al final Lo que hacemos Lo que hemos hecho Es tirar mucho dinero Tú y yo En equipo En equipo grande Si yo mismo Pude transportarme En el futuro En el pasado Mejor dicho Y lo hubiera dicho Al felin Que de hace años Cómprate esto chaval Todo lo demás Va a ser una pérdida de dinero Y de tiempo Fuera Ahora mismo Quizás solo tendría Dos guitarras Quizás Eso sabemos Sabemos que no Porque nos molan mucho Las guitarras Eso ya es por B Si no Solo tendría Uno Se acabó Ya está Yo si pudiera Ir atrás Al chaval Aquel que se compró Su primer Marshall MG Al chaval Aquel que se compró Una guitarra De mierda Al chaval Aquel que se compró El Randall Que no me arrepiento Del Randall Para nada Porque tengo la fortuna De que le he podido sacar Sonido volúmenes bajos Pero si pudiera Ahora mismo le diría Chaval Guárdate el dinero Guárdale el dinero Sé que te quema Porque estás gaseado Hasta puntos insanos Vale Pero Guárdalo Guárdalo Ahorrate 500 pavos más Y cómprate un Axe Y un Kemper Y le sacarás Mucho más partido Que a lo que te vas a comprar Y serás 4 veces más feliz Y tendrás más dinero Para guitarras Para guitarras Tendrías Otra guitarra más Tendría esa Y aquí otra A ver si las pongo Yo también De la pared Tío Porque Esta pobre La saco en todos los vídeos Porque la Tengo siempre aquí a mano Porque Cuando juego también Al ordenador En el rato Entre partida y partida Te pones ¿Sabes? Y la tengo que al rato La eléctrica Si mola también desenchufada Pero no es lo mismo No es lo mismo La eléctrica Sabes que te pide distorsión A mí sí A mí me la pide Y mucho Demasiada distorsión A veces Bueno Nunca es demasiada Nunca es demasiado Así que Entrar en nuestros canales Respectivos Suscribiros Todo eso que hemos comentado Y que sepáis Que cada martes Intentaremos hacer Una charla Guitarera Daros vuestras impresiones Sobre temas nuevos De qué hablar Exactamente Y creo que Luego te voy a comentar Una idea Para una charla Que creo que También va a traer Bastante Polémica Y creo que A mucha gente Le va a interesar Porque hay Hay mucha mierda De por medio Mucha mierda En internet Que tú y yo También llevamos En foros Desde que teníamos ¿Cuánto? ¿14 años? Bueno Yo un poco más tarde Porque no tiene internet En casa Pero igual 17 años Sí, sí Por ahí sí Llevamos muchos años En foros Hemos visto gente muy buena En los foros En internet Y hemos visto Muchos trollacos Exactamente Y hemos visto Mucha gente Tirar dinero Por troles En internet Y la gente No se da cuenta De que Una opinión tuya En internet Puede cambiar La decisión de alguien Pero la nuestra Es sincera Si os decimos Que es algo Es una mierda Es porque Nos están pagando Y es una mierda No hay otra Exactamente A nosotros Nadie nos paga Esto Nos paga nada Por hacer esto Así que Tratamos de hacer Siempre todas Todas las reviews Y consejos Que os damos De la forma Más sincera Y honesta Que podemos Es lo que yo Le diría a mi hijo Hijo Cómprate esto Porque a mi hijo Ya sí que tengo yo Que no lo van a engañar Papá que me han dicho No hagas caso Hijo Tú hazme caso a mí Ni puto caso Es más Si tenéis hijos Y queréis que sean músicos O que les guste la música Enseñadles a amar Los pedales Amplificadores Guitarras Jamás tendrán dinero Para droga Sí, sí Porque se lo van a gastar Todo eso Eso cuántas veces Me habrá pasado Cuántas cosas Y te lo digo así Cuántas noches De cervezas Cuántas noches De concierto Cuántas noches De salir por ahí Con los colegas Me he perdido Porque he dicho Quiero comprarme Mi guitarra ¿Cuántas? Yo muchas Te lo puedo asegurar También te digo una cosa No me arrepiento Para nada No, no, tampoco Mira la guitarra Qué bonita Tengo a pagar Algún día Si alguien te entra Alguna vez en casa Por la noche Y ves que va a tu estudio Y coge tu guitarra No te asustes Tú sigue durmiendo Ese eres tú Luego cuando en algún vídeo La veas aquí detrás Ya dirás ¡Ay, hijo de puta! Bueno, bueno, me lo digo Ha ido a buena casa Pero peor me sentaría Si me lo encontraron Un Cash Converter Me da algo, chaval No, no, no Eso jamás Eso jamás Pero tú eso Tú duerme tranquilo Así que chavales Lo dicho Que os esperamos Para el próximo martes Esperemos que os haya gustado Esta charla Que la hemos hecho en dos partes Para que sea más corta Sí, porque Menudas charlitas Nos pegamos tú y yo Nos pegamos Sí, sí Y eso Cualquier charla que os interese Cualquier duda que tengáis Cualquier cosa que creáis Que puede ser interesante O que no veis claras las cosas ¿Vale? A los comentarios Dejadlo ahí escrito Por favor Una charla que me niego a hacer Y lo aviso ya de antemano ¿Qué es el mejor Slash o Lineback? No No Ahí sabemos todos La respuesta Que es bien clara Ahí la respuesta Está clara La charla que me niego a hacer Porque me la han intentado Colar varias veces Y me han intentado Meter en debates De esto Es ¿Qué tipo de Screamer Es mejor? ¿El de los 80 O el del 82? Y dices Tu puta madre En bañador Es mejor que ese Tuvio Screamer A mí me gusta el del 81 Porque está en medio Sí No, claro Y tiene el chip Te juro Es una charla Que no soporto Eso sí Charla sin sentido No haremos Exactamente O sea Cosas como Esta del tipo Screamer Que es algo De lo que hay mucha Morralla En internet No pienso hablar O sea Me niego Me niego Porque salen gurús De la electrónica ¿Sabes? Y digo gurús Porque no tienen Ni puta idea Hablando sobre esto Entonces me niego Porque al final Lo único que se hace Es confundir a la gente Porque uno te va a decir No Porque yo probé Este tipo Screamer Y en este ampli Con esta guitarra Super vintage Y dices Vale, muy bien Lo que tú digas Guapo Pero al final ¿Qué diferencia de precio hay? Pues 300 pavos Y de sonido Ah, pues casi nada Pues te callas Joder Deja de tocar los cojones Te compras un ecualizador Y lo arreglas Ni fuera Y se acabó Ya está O si no Si vas a grabarlo Pues te postproduces Coño Haz algo con tu vida Y deja de tocar los huevos Exactamente Ese tipo de charlas No pienso llevarlas a cabo Porque me parecen Una pérdida de tiempo Y de interés Hacia la gente Porque a la gente Lo que le interesa Son temas Importantes Temas que la gente Va a vivir a diario Si tenéis Cualquier duda Sugerencias Como siempre digo Comentarios A mí O a Felito O a los dos ¿Haremos así En los comentarios? Igual respondemos los dos Yo así Responderé con un gif Así Yo así Como una ola Como una ola Chavales Nos vemos el próximo martes Entonces El próximo martes Te veo Felito Un placer charlar Como siempre contigo Que siempre salen Cosas muy interesantes A descansar Venga tío Que descanses Hasta luego Chau Chau Chau